Diario de México Policías capitalinos a toda máquina El secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Jesús Rodríguez Almeida, otorgó un reconocimiento a elementos del Grupo Internacional de Acrobacia en moto durante una presentación en Ciudad Deportiva como parte de las actividades recreativas que se organizan para los jubilados y pensionados de la dependencia. Formado en la década de los años 20 del siglo pasado, este escuadrón especial ha llevado su espectáculo a países de Latinoamérica y continentes como Asia e inspiró películas de la época de oro del cine mexicano como A Toda Máquina. Parece que va a llover, el cielo se está nublando, parece que va a llover, ay mamá me estoy mojando. Tenemos una historia, tenemos un legado en donde más de 87 años avalan la tradición de este equipo y seguir en el agrado del público. Tan solo el año pasado, estos policías realizaron 40 presentaciones al interior de la República Mexicana sorprendiendo con sus acrobacias. Gracias. 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 Gracias.